Ok, ¿en qué quedamos? Yo creo que se combina la pasada así Ah, y vamos a estudiar circunferencia, ¿verdad? Muy bien, entonces recuerden Que acabamos ya con el tema de Rodación y interrelación, ¿no? Siempre es importante saber de dónde vienen las fórmulas Bueno Solamente para quien domina un poco sobre funciones sin veras Voy a dejar rápidamente la idea que quería hacer acá, ¿no? Porque pensándolo bien todo Todo el mundo ya sabe lo que es una función inversa, por lo menos, ¿no? Entonces Lo que quise hacer acá era lo siguiente, ¿no? Entonces Teníamos que Las coordenadas finales X' o Y' Final Era rotar, ¿cierto? Un tangolotita, ¿cierto? Por Por la traslación ¿Cierto? A un punto P ¿De quién? X, Y El punto P Es el punto H, K, ¿cierto? H, K ¿Ok? Entonces La pregunta era ¿Será que esto era igual? ¿Será que esto es igual a Primero rotar Un ángulo teta, ¿cierto? Al punto X, Y Y luego trasladar a un punto P H, K La respuesta es sí ¿Por qué? ¿Será que esto es igual? Entonces para qué La pregunta sería, ¿no? R teta Compuesto con tp Es igual a Tp Compuesto con r teta Esa es la pregunta Pero esto es lo mismo que Lo mismo que quién Que multiplicar por la inversa De este, ¿cierto? Entonces multiplicamos por la inversa Tp Compuesto con r teta A la menos uno Por r teta Compuesto con tp ¿Cierto? Y aquí me da la identidad ¿No? Que es identidad Es así, ¿no? Muy bien O el punto X, Y Identidad No es matriz identidad Sino la transformación identidad ¿Ok? O sea, el punto que me La transformación que me lleva El punto X, Y Al punto X, Y ¿Ok? Entonces Recuerden que la inversa De una composición Sí, yo Este, profe Ah, ya Ambos son composición, ¿verdad? Sí Composición, sí No, no Composición Entonces Como es composición Recuerden que la inversa Es r teta A la menos uno Compuesto con quién Con la primera A la menos uno ¿Cierto? Por r teta ¿Cierto? Compuesto con tp Listo Esto te voy a mostrar Que es igual a la identidad ¿Cierto? Será esto que tenemos Entonces Esto igual Lo voy a llevar para acá ¿Cierto? Muy bien Como estamos Como estamos Componiendo ¿Cierto? Estamos componiendo ¿Cierto? Entonces Me quedaría R teta ¿Cierto? R teta A la menos uno Aplicado a quien? A t a la menos uno ¿Cierto? Acá es composición Acá es composición siempre Ok Ok R teta ¿Dónde me quedé? Ok Ah, esa es la pregunta No R teta a la menos uno Compuesto con tp ¿Cierto? A la menos uno ¿Cierto? ¿Aplicado a quien? A r teta A r teta A r teta Compuesto con tp ¿Cierto? Aplicado a un punto x, y Digamos ¿Cierto? Aplicado a un punto x, y Debería darme x, y Para que sea igual a la identidad ¿Quién es esto? Muy bien Esto es igual a quien Observe De acá sale Si tp ¿Cierto? A ver Me queda r teta A la menos uno Eh Tp ¿Cierto? A la menos uno ¿De quién? De rotación Compuesto con tp ¿Cierto? Compuesto con tp Tp está por acá Bueno, th como acá ¿No? Es sumar el punto p Tal vez Eh Aquí Ok Voy a colocarlo por acá Pequeñito Ok Tp Tp es igual a O tp al punto En un punto x, y ¿Cierto? No es nada más ni nada menos que Al punto x, y Sumarle el punto p ¿Cierto? Sumarle el punto p Y recuerden que A Aplicado a un punto x, y Bueno, es rotación Perdón Rotación ¿Cierto? Aplicado a un punto x, y No es nada más ni nada menos La matriz A Aplicado al punto x Multiplicado con el punto x, y ¿No? Que era exactamente lo que está acá ¿No? Esta matriz A ¿Quién es esa matriz A? Esta de acá ¿Cierto? Esa de ahí Muy bien Al final esto me quedó Eh Multiplicado ¿Cierto? El El RT ¿Cierto? Me quedaría RT Aplicado Aquí RT Bueno, RT Aquí, ¿No? RT Aplicado A este de acá, ¿No? RT Teta Más Más Al punto ¿Cierto? Aplicado al punto TP de esto Que sería x, y ¿Cierto? x, y Más p ¿Cierto? Más p Ok Ok, esto Esto debería darme Todo x, y Más p Pero el El t a la menos uno ¿Cierto? El t a la menos uno De p Claro El RT Multiplica todo esto A esto Y a esto ¿Cierto? Muy bien Cuando tú multiplicas ¿Cierto? Aquí me queda RT A la menos uno ¿Cierto? De tp Aquí Estamos rotando O sea, es la matriz A Multiplicado Por Por todo esto ¿No? Entonces aquí la matriz A Yo lo puedo reemplazar Ya por R a la menos uno Porque es una matriz ¿Cierto? Aquí entonces me quedaría Tp A la menos uno De El punto R RT ¿Cierto? RT Tal vez debería hacerlo así No hay nada más Ni nada menos Observen Si el tp Es igual Al h Al punto Más p La inversa ¿Cierto? La inversa De De la función tp Sería el punto Menos ¿Cierto? El punto Menos p ¿Cierto? El punto Menos p Pero aquí ¿Quién es el punto? En realidad Cuando tú haces Todo este producto De acá El punto Debería Darte R Bueno Aquí podemos colocar R Teta ¿Cierto? R Teta ¿Por qué? Por x Y Más p ¿Cierto? Porque tp Recuerden que era Multiplicar esto ¿Cierto? Multiplicar esto Multiplicarlo Sumar a esto Más p Ahora R Teta Es multiplicar A todo eso Más El punto P ¿Cierto? Más el punto Y al final Y al final Aquí me va a quedar R Teta Multiplicado Es que eso tienen que tener en cuenta Lo justo lo que había hablado antes de acá ¿No? Cuando tú multiplicas R Teta Por el punto P ¿Cierto? Ahí tienes Las nuevas coordenadas Y cuando tú le aplicas El menos Ahí me queda Justo en las coordenadas T a la menos uno Bueno Justo en las coordenadas X prima Y prima ¿No? Que teníamos acá Ese pasito ¿Cierto? Tienen que verificarlo Que era justo lo que habíamos hecho Acá Justo este pasito de acá Justo este pasito de acá ¿Cierto? Justo este pasito de acá Es el El Aquí lo voy a colocar X coma Y ¿Cierto? X coma Y X coma Y Más P ¿Cierto? No es que quede más P Más O sea No es que quede más P Menos P Sino que Al momento de rotarlo El P No pasa nada Es un puntito Y luego le quitas ese P Me va a quedar el X coma Y ¿No? Así lo pueden verificar ustedes Pero como le digo Eso Se hace una analogía con Exactamente lo que está acá Ese sería digamos El pasito Que está escondido Ahí no Entonces Al momento que tú tienes Que todo esto te queda El R X coma Y ¿Cierto? Entonces Esto de acá Te queda Bueno El R La menos uno Compuesto con su inversa ¿Cierto? Porque la retira es inversa de este Me queda identidad Entonces esto de acá Debería darme exactamente X coma Y Solamente Quedaría verificar Esto de acá ¿No? Que era justo donde nos habíamos Arrodado hace rato Que era exactamente ¿No? ¿Qué tal vez no necesita Verificación? Porque Simplemente necesita Una Una fijación Una observación Crucial Ahí Que al momento Derrotarlo Me quedaría justamente El X prima Y prima ¿No? En las coordenadas En las nuevas coordenadas Que al volverlo a trasladar ¡Pum! Se anuló Ahí se elimina Ese sería con transformaciones Muy bien Bueno Esto simplemente Era una aclaración Ahora vamos a ver Circunferencia ¿Ok? Para no No atrasar No motion Esto Ok ¿Qué es una circunferencia? Una circunferencia Se puede Se puede definir Con una simple frase Es aquel lugar geométrico ¿Cierto? Un lugar geométrico Que Cualquier punto ¿No? La distancia De un punto A un punto fijo Es el mismo Para todos ¿Cierto? O existe un punto ¿No? En el plano Tal que La distancia De cualquier punto De ese lugar geométrico Es Al punto fijo Es siempre constante ¿No? O sea El lugar geométrico Recuerden esta circunferencia De acá ¿Cierto? Entonces La definición De circunferencia Nos dice que es El lugar geométrico Tal que a un punto fijo Que le llevamos El centro La distancia De cualquier punto De la circunferencia Al centro Es constante Es el mismo Y a esa distancia Nosotros le llamamos Radio ¿Cierto? A ese le llamamos radio ¿Sí, John? Profe ¿Es cierto Que el círculo Que el círculo Tiene infinitos lados O solo tiene Un lado Ok Yo voy a explicar Es que es Yo voy a explicar Por qué En algunos En algunos Lo consideran Como aquella figura Figuramente Que tienen infinitos lados O algunos Lo ven también Como Una figura Que tiene Un lado Ok Es que Hablar de lado Es algo ambiguo ¿Cierto? Porque el lado Tiene Digamos Sentido Cuando Estudias Polígono Digamos ¿No? En polígono Puedes diferenciar lados ¿Cierto? Diferenciar lados ¿Por qué Tiene Infinitas Porque Hay muchas Personas O muchos Teómetras Consideran Que la circunferencia Tiene Infinitos lados ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la antigüedad Para calcular El número Pi ¿No? Lo que se hacía O para calcular El área ¿No? Para calcular El área De una circunferencia Bueno Calcular el área De una circunferencia Equivalía Encontrar el número Pi Era Tenía una manera Muy peculiar ¿No? ¿Cómo era esa manera Que calculaban el área? Aproximando la circunferencia Por polígonos Regulares ¿Cierto? Bueno Por ejemplo Podría aproximar primero Por un Bueno Digamos así ¿No? Un cuadrado Tal vez Muy bien Puedes hacer Con más lados Tal vez Uno acá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí digamos Lo estás Lo estás aproximando Con un polígono De cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y así puede ser ¿No? Puedes inclusive Aproximarlo más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Uno de nueve lados ¿Cierto? Bueno ya me sé Ya lo reconoció como circunferencia Ya el programa ¿No? Entonces la idea era esa ¿No? Ir aproximando la circunferencia Con un polígono De Enhelados ¿Cierto? Entonces ¿A qué se concluyó eso? ¿O qué se concluyó con eso? Se concluyó lo siguiente Se concluyó Que si tú Inscribes ¿Cierto? Un polígono de Enhelados ¿Cierto? Un polígono de Enhelados Un polígono de Un polígono Un polígono De Polígono De Enhelados Enhelados Los matemáticos Probaron lo siguiente Si el área Si el área A-N Era igual Área Área del polígono Del Polígono inscrito 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 Bueno De enhelados Enhelados Entonces Ellos probaron lo siguiente Que el área de la circunferencia Área de la circunferencia Era igual Al límite ¿Cierto? Cuando N Tiende al infinito ¿De quién? Del área Del polígono ¿Cierto? Y lo curioso es que Cuando tú vas a extender Bueno Cuando Cuando sabes El concepto de límite ¿Cierto? Este límite de acá ¿Cierto? Me aproxima O me da un valor aproximado No es que me da el valor aproximado Me da exacto El valor de pi ¿No? Claro Cuando tomas el radio Igual a 1 ¿No? Me da exactamente Pi al cuadrado ¿No? Entonces Por eso es que muchos lo consideran Como el polígono Bueno Como la figura De infinitos lados ¿No? Obvio Porque cada vez Puedes escribir un polígono De N lados ¿No? Primero empiezas con 5 Con 6 20 40 Y siempre vas a encontrar Un polígono regular De 2 calados ¿No? De 1000 lados De 2000 lados Que se puede escribir Sino que a medida que vas Aproximando con Digamos Con 2000 lados Ya Digamos Al simple ojo Ese polígono Ese polígono De 2000 lados Es básicamente Una circunferencia ¿No? No vas a poder distinguir El ojo No va a poder distinguir Si es una circunferencia O es un polígono De 2000 lados ¿No? Inclusive En los mismos programas En los mismos algoritmos Que te grafican La circunferencia Lo que ellos hacen No es Diguar exactamente La circunferencia Lo que ellos hacen Es tomar puntos ¿Cierto? Y luego Unirlos ¿Con qué? Con rectas ¿No? Sino que las rectas Los puntos Están tan cerquitas Que esas rectas Son imperceptibles ¿No? Entonces al final Te queda todo 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 Al ojo Te queda como Una circunferencia ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ojo No puede distinguir Digamos O puede distinguir Digamos Hasta una cierta Escala de Longitud ¿No? Entonces Inclusive Ustedes pueden hacer La misma prueba Pueden programar Por ejemplo No sé Si ustedes dominan El MATLAB Puedes programar Puedes ubicar 2000 puntos En la circunferencia Y luego Lo unes ¿Cierto? Claro Para eso tendrías que dar Un bucle No sé No te va a demorar Un montón Entonces Puedes dar Esos 2000 puntitos Y luego Lo unes ¿No? Haces Graficas La recta Que une El punto N Con el punto XN Con el punto siguiente XN más 1 ¿No? Entonces Luego Cuando lo Lo proteas Lo grafica El programa El MATLAB Te va a dar Una circunferencia Para ti va a ser Una circunferencia ¿No? Pero claro Si tú haces un zoom Gigantesco Te va a aparecer Al final ¿No? Te va a aparecer ¿Cómo puedes programarlo? Bueno Si no tú Imaginariamente Tomas Digamos Divides este intervalo De acá Digamos Si das radio 1 Para acá hay 1 Para acá hay 1 Entonces ubicas Tu plano coordenado 1 Y para este lado Menos 1 Ah yo quiero 2000 lados Divides Este intervalo En 1000 lados Entre 1000 Entonces te va a quedar 1 sobre 1000 2 sobre 1000 3 sobre 1000 4 sobre 1000 5 sobre 1000 Aquí también ¿No? Menos 1 sobre 1000 Menos 2 sobre 1000 Entonces para ello Ubicas un punto acá Ubicas un punto acá Ubicas el punto acá Respectivo ¿No? Sobre Cada vez aumentando 1 sobre 1000 Y así sucesivamente ¿No? Entonces al final Cuando juntas los puntitos Ya te va a aparecer Una circunferencia Totalmente sombreada Ahora si vas a unirlos Mucho más aún ¿No? Esa es la razón Básicamente Porque se le considera Una Una figura Un lugar tométrico De infinitos lados Justamente Porque puede ser Aproximado ¿No? Por Un polígono De n lados Para un n De tamaño cualquiera ¿Cierto? Ahora ¿Por qué se le considera A veces De un solo lado? Claro Bueno La respuesta Porque Si tú caminas por acá Siempre vas a estar Digamos En el mismo lado Inclusive Bueno La dimensión 2 En realidad es imaginaria ¿No? La dimensión 2 Para nosotros No existe O sea ¿A qué profesor? ¿Por qué está diciendo Que no existe? ¿No? Porque en sí Nosotros podemos ver Cosas Que tienen volumen Siempre que tienen volumen ¿No? Siempre tienen volumen Por más que quieras La dimensión 2 Es algo imperceptible Al ojo humano Nosotros podemos ver Objetos tridimensionales ¿Cierto? Y objetos Cuatro dimensionales De cuatro dimensiones Nosotros tampoco podemos O bueno No podemos percibirlo ¿Por qué? Porque nuestro Nuestro cerebro Está adaptado A tridimensional ¿Cierto? A todo lo que es tridimensional De hecho Cuando tú estás En más altas dimensiones Si tú haces Si tú haces una analogía Entre el plano ¿Cierto? Entre el plano R2 Y el plano R3 R3 representa El digamos El universo tridimensional Y el plano X, Y El universo Bidimensional Entonces cuando tú te vas Por ejemplo A cuatro dimensiones Allá Por ejemplo En tres dimensiones ¿Cierto? El plano El plano Es algo Digamos Que tiene un No sé Tiene volumen cero Obviamente Porque es un plano ¿No? Un plano Y ese plano Yo lo puedo ver Como Digamos Z igual a A una constante ¿Cierto? Z igual a una constante Que es el plano Que pasa justo Por esa constante ¿No? Entonces en dimensión Cuatro Tú puedes ver Tú puedes ver El universo tridimensional Como siendo ¿No? El B doble Digamos Si el B doble Pertenece a la cuarta dimensión ¿No? Tenemos En la cuarta dimensión Tenemos X, Y, Z Y un B doble Entonces El plano tridimensional Sería simplemente El B doble Igual a una constante Sería Para cada constante De la cuarta dimensión O para cada punto De la cuarta dimensión Le corresponde Un ¿Un quién? Le corresponde Un plano Perdón Un universo tridimensional ¿Cierto? O sea Lo que estoy diciendo Es lo siguiente ¿No? En el En el Cuarto En dimensión 4 ¿Cierto? Que este sería el B doble El eje que tiene de más Claro El sistema cuatridimensional Nosotros no podemos graficarlo Pero podemos imaginarlo Más o menos Ni siquiera se puede imaginar Pero puedes dar una idea Más o menos ¿Cierto? Entonces En el cuarta dimensión Existe una dimensión más Que le vamos a llamar B doble ¿Cierto? A cada punto B doble A cada punto B doble Este puntito Que está por acá A este puntito Se le puede asignar ¿Qué? Un universo tridimensional ¿Cierto? Que pasa por ese punto Al igual que en tres dimensiones ¿Cierto? En tres dimensiones Bueno Este sería el plano XY ¿Cierto? A cada puntito del Z ¿Cierto? Le corresponde ¿Quién? Un plano ¿Cierto? Le corresponde un plano En la cuarta dimensión En la cuarta dimensión también A cada puntito que aparece por acá Se le asigna un universo tridimensional Entonces Pero vean Observen que Claro En el En el tres dimensiones Bueno Este es un universo de dos dimensiones ¿Cierto? Entonces Puede haber un Digamos este que sea Este punto de acá Sea Z igual a uno ¿Cierto? Z igual a uno Ok Entonces el plano sería Z igual a uno Si yo tengo un Z igual a Tres medios ¿Cierto? Z igual a tres medios Este universo bidimensional Con este universo Que pasa por el Z igual a uno Nunca se Nunca se cruzan Nunca se chocan Nunca se encuentran No se conocen Porque son paralelos ¿Cierto? Son paralelos Y Acá Igual Sucede lo mismo ¿No? Si tú tienes para un punto Z igual a tres medios Y Z igual a un medio Igual a uno Esos dos universos Que pasan por el punto tres medios Y por el punto uno También son universos Que pueden estar muy cerquita Pero nunca se encuentran Nunca se interceptan No se conocen ¿No? O sea son paralelos Por eso es que el nombre Universo es paralelos ¿No? Entonces en universos paralelos Observen que ellos pueden estar Muy cerca Inclusive casi interactuando Pero ¿No? Nunca Se encuentran Nunca se combinan Nunca interactúan Uno con el otro ¿No? Pero coexisten Coexisten Por eso En física también Esto se le llama como Universos paralelos ¿No? Por ejemplo Este punto Por ejemplo en este plano ¿No? Si una partícula Bueno una partícula En realidad tiene dimensión tres Pero supongamos que tengamos Una partícula de dimensión Bidimensional Digamos ¿No? Esta partícula no es consciente De que existe esto Porque su mundo Su mundo de esta partícula Es el mundo El plano Z igual a uno Y para otra partícula Que vive acá Su mundo ¿Quién es? El plano que pasa Por tres medios Entonces Él es consciente De todo lo que pasa En el plano tres medios No es consciente De otra cosa más Para él no existe El resto ¿Cierto? Igual acá ¿No? Nosotros vivimos en Digamos en mundo tridimensional ¿No? Que es el mundo físico El mundo físico Tridimensional Me refiero al mundo físico A lo que podemos palpar A lo que podemos tocar Porque en realidad Vivimos en una dimensión De cuatro Pero nosotros no somos Conscientes de esa dimensión cuatro Por eso Es que Digamos Por más que Digamos que Los universos Estén interactuando cerca Bueno Estén cerca Pero nunca interactúan Uno con el otro Pero existen formas Digamos en la física Existen formas Bueno Por lo menos ellos dan formas De Calcular más o menos Si existe un universo paralelo Interactuando ¿No? Porque existen Las fuerzas fundamentales Muy bien Eso es más o menos Para que tengan una idea ¿No? Entonces Haciendo analogías ¿No? Nosotros podemos Ver Eso ¿No? Podemos ver El tipo de De qué De universos Universo Universo en realidad Se le llama A cualquier lugar geométrico ¿Cierto? A cualquier lugar geométrico Donde puede Digamos Interactuar O se puede Calcular ¿No? O se puede Inventar una misma Una propia geometría Por ejemplo La circunferencia Es un lugar geométrico Que es Infinitamente estudiado Muchachos Por ejemplo En el área De sistemas dinámicos ¿No? Existe un área Que es Específicamente Estudiar dinámicas Que Se definen Solo en la circunferencia Solo en la circunferencia ¿Ok? Transformaciones Solo en la circunferencia Existen Muchos científicos Estudiando Transformaciones En la circunferencia ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante La circunferencia Como un lugar geométrico? Porque El lugar geométrico Bueno El lugar geométrico De la circunferencia En la realidad Bueno El momento De hacer algoritmos Es muy utilizado ¿Por qué? O algoritmos Bueno Pueden ser algoritmos O modelos matemáticos ¿Cierto? Entonces Vamos a ver Cuando haces un algoritmo O un modelo matemático Entonces es un algoritmo Digamos que puede aproximar Alguna cosa Puede dar Digamos No sé La aproximación Digamos No sé Del calor Del día De la temperatura Del día de mañana Entonces De ellos lo que hacen Es crear una escala De tiempo Digamos De 0 hasta N ¿No? Y luego lo empiezan A repetir Llega a N Y luego empieza Del tiempo 0 hasta N Entonces Al 0 del N Bueno 0, N Como empieza el bucle De nuevo Cuando llega a N Empieza en el 1 Entonces es como Contar el tiempo N Con el tiempo inicial 0 ¿No? Entonces Ahí lo cierra Digamos ese intervalo Entonces ese intervalo Vendría a ser La circunferencia 0 El intervalo cerrado Identificando los dos puntos Contando los dos puntos finales El 0 O sea el tiempo N Con el tiempo 0 ¿No? Creas un bucle Creas un bucle Y en ese bucle Tú vas analizando Tus datos ¿No? Entonces Y esos datos Que tú analizas ¿Cierto? Obedecen A una cierta fórmula Y es una fórmula Que está definido Sobre la circunferencia ¿Cierto? Sobre la circunferencia Entonces La gente mayormente Bueno O la gente que se dedica A estudiar Las dinámicas En la circunferencia Ven Por ejemplo Yo tengo mi transformación En la circunferencia Quiero ver Si un punto es periódico O sea si un punto Por más que pase el tiempo Pasa Digamos Cada día Y regresa ese punto ¿No? Eso significaría Por ejemplo En términos de temperatura Digamos Si hoy día es 27 grados Será que de aquí A 8 días Esa temperatura Se repite Si se repite Ese programa Que te está dando O esa aproximación Te está diciendo que Cada 8 días La temperatura Se repite ¿No? Entonces La geometría De la circunferencia Digamos Te da algo Esas propiedades ¿No? De tener puntos Periódicos ¿Cierto? De ver Rotaciones También De ver rotaciones Racionales Irracionales Es un mundo Distinto Pero si La circunferencia Es muy estudiada Por sus propiedades Geométricas ¿Cierto? Y no solamente Por sus propiedades Geométricas Porque Luego ¿Cierto? Tal vez algún día Usted lo vea La circunferencia De punto de vista Topológico También Me da Digamos Me da Algunas propiedades Interesantes De curvas cerradas ¿Cierto? Porque curvas cerradas Al final Lo vas a poder Identificar Con una Circunferencia También ¿Ok? Entonces Estudiar la circunferencia No es algo trivial ¿Cierto? O sea Estudiar como lugar Geométrico Digamos No es complicado Pero ya Estudiar Lo que se puede Realizar en ella Puede ser un poco Complejo ¿Cierto? Puede ser un poco Complejo Que necesitas un poco De Ahí se necesita Un poco más De conocimiento ¿No? Un poco más De conocimiento Un poco más De análisis Matemático Tal vez ¿Ok? Pero lo que nos Interesa a nosotros Hoy ¿Ok? Es Estudiar a la La circunferencia Como lugar Geométrico ¿Cierto? Como lugar Geométrico Entonces Como lugar Geométrico Como les estaba Diciendo Se define Como aquella Aquel lugar Geométrico Tal que Existe un punto ¿Cierto? Que nosotros Estamos llamando Centro Tal que Todo punto De ese lugar Geométrico Vista ¿No? Una distancia Constante De ese punto ¿Cierto? Ah ok Profesor Entonces Con esa definición Con esa definición Tan básica Nosotros podemos Encontrar La ecuación De la circunferencia En el plan Ok Ah ok Profesor Usted me está diciendo Que es aquel Aquella Figura ¿Cierto? Aquel lugar Geométrico Tal que Cada punto Dista De un punto Fijo O una misma Distancia ¿Cierto? Entonces Le doy coordenadas A un punto De la circunferencia Esa coordenada Le voy a dar P X, Y ¿Cierto? Entonces Me dice que X, Y Cualquier X, Y Que se encuentre En la circunferencia Dista Una distancia R Del centro O sea De un punto Fijo Que nosotros Estamos llamando Centro Ok Muy bien Entonces ¿Qué significa Eso? La distancia ¿Cuál es la distancia Del punto P al C? Ah Es la raíz cuadrada De X Menos H al cuadrado Más Y Menos K Al cuadrado Esa distancia Me está diciendo Que es constante Es R Ahora despejo Esto de acá Me queda que X menos H Al cuadrado Más Y menos K Al cuadrado Es igual a R Al cuadrado ¿Cierto? Entonces miren que De la definición básica Hemos encontrado Su ecuación cartesiana ¿Cierto? Su ecuación Ordinaria También como es conocida ¿No? Entonces De la definición Nosotros hemos llegado A esto ¿No? Y así cada cónica Se puede definir Tal vez ¿No? Más adelante Se va a ver eso ¿Ok? Muy bien Entonces al final de cuentas ¿No? De la definición Hemos llegado A esta ecuación Entonces vamos a empezar A estudiar La circunferencia Usando ¿Quién? La Geometría Euclidiana ¿Cierto? La geometría Euclidiana Muy bien Utilizando la geometría Euclidiana Vamos a estudiar La propiedad De la circunferencia ¿A qué propiedad Me refiero? Bueno Por ejemplo Estudiar puntos De tangencia ¿No? ¿Qué pasa Si nosotros Trasladamos Esa circunferencia ¿Qué pasa Con las intersecciones De dos circunferencias ¿No? Y esas cosas Muy bien Y por ejemplo Observen que Si el h,k Fuese el origen Del plano x,y ¿No? Entonces en ese caso Nosotros reemplazaríamos El h por el 0 Y el k por el 0 Muy bien profesor ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos la ecuación canónica ¿Cierto? La ecuación canónica Es x al cuadrado Más y al cuadrado Igual a El radio al cuadrado ¿Cierto? Esa es la forma Canónica de la Circunferencia Muy bien ¿Y cuál es la ecuación General profesor? La ecuación general Muy bien La ecuación general Es nada más Y nada menos Que bueno Acá desarrollas Este binomio Desarrollas este binomio Al cuadrado Y lo expresas todo En función de x al cuadrado Y al cuadrado Y productos de x por y Bueno En realidad aquí no van a aparecer Productos de x por y Van a aparecer Productos Términos x Y términos y Que al momento de completar Al cuadrado Regresa de nuevo a su forma Original ¿Cierto? Entonces esta sería la forma General de la circunferencia ¿Cierto? La forma general de la circunferencia Es de este tipo ¿Cierto? Aparecen términos X al cuadrado Y al cuadrado Y al cuadrado Termino x Termino y Y f ¿Ok? Y f Acá en la forma general O sea ¿A qué me refiero Con la forma general? Entonces cada vez que tú veas Que tú veas Una Una ecuación de este tipo Donde aparece x al cuadrado Y al cuadrado Y aparece Términos en d Y Y Más alguna constante Esa 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 ecuación va a representar A una circunferencia ¿Cierto? Una circunferencia Ajá Pero profesor ¿Qué pasa si aparece el término x y? Si aparece el término x y por acá Eso ya no va a representar Una circunferencia En realidad Eso te va a representar Luego más adelante Como digo Vamos a ver eso Una Una elipse Y no solamente una elipse canónica Es una elipse rotada ¿Ok? Una elipse rotada No Pero por en cuanto Estamos estudiando Circunferencia ¿Ok? Ok Entonces tenemos La ecuación general De la circunferencia ¿Ok? Muy bien De esa ecuación general Nosotros podemos calcular El centro Podemos calcular Su radio también ¿Cierto? Como está por acá ¿Ok? Estos puntos D Este punto E Y este punto F Obviamente Van a depender de quién Del R Del K Y del H Y acá está ¿No? Como depende Por ejemplo el D Es igual a menos 2H ¿Cierto? El E Es igual a menos 2K Y el F Es igual a H al cuadrado Más K al cuadrado Menos R al cuadrado ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Si tú quieres decir Ah, esta es una circunferencia Ah, ya Entonces quiero saber ¿Quién es el centro? Entonces tú te vas al D ¿No? El D Y recuerdas Ah, el D es igual a menos 2H ¿Ok? Entonces el H Puedo encontrarlo en función del D Y ya saber Quién es la ordenada del centro ¿Cierto? Igual para Saber quién es El K ¿No? Muy bien Pero esta Claro Se pueden preguntar Y decir No profesor Pero ¿Cómo ¿Cómo usted ha encontrado eso? ¿No? ¿Cómo es que usted ha dado que D Es igual a menos 2H? Es lo mismo ¿Por qué? ¿Ok? Simplemente estamos haciendo esta analogía De esto Con eso ¿No? Simplemente entonces igualando ¿Cierto? El D ¿Quién es el D? El término que acompaña al X ¿Quién es el término que acompaña al X acá? 2H Menos 2H ¿No? Entonces por eso que estamos igualando acá El término que acompaña al Y es Acá Menos 2K Menos 2K ¿Cierto? Y así sucesivamente Muy bien Entonces hasta ahí no hay ninguna novedad ¿Cierto? Ok Igual como les digo Bueno de acá se puede llegar al primero Utilizando Completando Cuadrado ¿Cierto? Muy bien Claro Eso va a depender también De quién es el E El Y el F Y el D ¿Cierto? Porque claro Tú puedes tener una ecuación de este tipo Pero no siempre va Claro en general Sería una circunferencia ¿Cierto? Siempre y cuando Siempre y cuando Los términos E y F Y D Sean lo suficientemente grandes Ok Puede ser que Al final Completando cuadrado Me quede así ¿No? X cuadrado Más Bueno Completando cuadrado Me quedaría así Me quedaría así Y menos H X menos H al cuadrado Más Y menos K al cuadrado Tal vez te va a quedar igual Más Más 10 digamos Más 10 igual a 0 Entonces este de acá Ya no va a ser una circunferencia ¿Por qué? Porque si ustedes observan ¿No? Ustedes observan Esta parte de acá es positivo Este de acá es positivo Sumado un número positivo Con 10 que tiene 0 Es vacío No existe Dos números positivos Que sumado con 10 Tienen 0 Entonces Este de acá Tendría que ser un número Negativo Para que forme una circunferencia ¿Cierto? El más El término Después de completar cuadrados El término que te queda libre Debería ser un término Negativo ¿No? Porque al momento de pasar al otro Se convierte en un número Positivo Porque la suma de 2 Positivos Siempre te da un Número positivo Muy bien Por eso es que Aquí se está dando Algunas consideraciones Con respecto Al D Al E Y al F Por ejemplo Si D al cuadrado Más E al cuadrado Menos 4F Es mayor que 0 Ahí sí Esta ecuación de acá Representa una circunferencia ¿Pero por qué profesor? Porque al momento de completar cuadrados ¿Qué me quedó al otro lado? Esto de acá ¿No? Y para que sea una circunferencia Acá tengo suma de 2 positivos El de acá tiene que darme Un número positivo Entonces el de acá Debería ser positivo Ahí sí Me da una circunferencia ¿Cierto? Me da una circunferencia ¿Qué pasa si es igual a 0? Ah Si es igual a 0 Me va a dar un punto ¿Cuál punto? Claro Si tengo un número Pues bueno Un número mayor o igual que 0 Y un número mayor o igual que 0 Igual a 0 Eso ocurre Si solamente sí Que esto es igual a 0 Y esto es igual a 0 ¿Pero cuándo esto es igual a 0? Cuando x es igual a menos d Menos ¿Cierto? ¿Y cuándo esto es igual a 0? Cuando y es igual a menos c Menos Justo lo que está aquí ¿Cierto? Y cuando es negativo Entonces tiene la suma De dos números positivos Que te da un número negativo ¿Cierto? Y eso es imposible En el plano real ¿Cierto? Porque los números positivos No te van a dar La suma de dos números positivos No te van a dar Un número negativo ¿Cierto? Claro Pero eso es en lo real ¿No? Pero en el plano Imaginario Eso sí puede pasar ¿No? Inclusive en el plano imaginario Pasa todo ¿No? El cuadrado de un número Inclusive puede ser negativo Como si ya habíamos visto antes ¿No? Entonces cuando es negativo La ecuación 3 Va a representar No representa En el plano real En el plano R2 No representa nada ¿No? Pero sí vale aclarar ¿No? Que es una circunferencia imaginaria En el plano Complejo ¿Cierto? Pero no es Cosa de nuestro tema ¿No? Entonces Pero sí es bueno Tenerlo en mente ¿Muy bien? Por ejemplo Ah Otra cosita también ¿Cierto? De esta ecuación de acá Si ustedes observan ¿Qué es lo que deberíamos tener? Si nosotros quisiéramos Encontrar la ecuación De una circunferencia ¿Qué es lo que sí o sí Deberíamos tener? Lo que sí o sí Deberíamos tener ¿Quién es? El H El K Y el R En otras palabras Deberíamos conocer Su centro Y su radio Si tú conoces El centro y el radio Automáticamente Obtienes la ecuación De la circunferencia Muy bien Una vez Ubicado El centro y el radio Se puede Encontrar La circunferencia Muy bien Por ejemplo Acá nos dicen Los puntos extremos De un diámetro De una circunferencia ¿Ok? Bueno Vale aclarar Que obviamente Esto de acá es radio ¿Cierto? Si juntamos Dos puntos extremos ¿Cierto? Que pasan por el radio A ese lo llamamos Diámetro ¿Ok? Bueno Es un concepto Que ya todo el mundo Eso sabe desde siempre ¿Ok? Dos puntos extremos De un diámetro De una circunferencia Son los puntos 2,5 8,11 Determinar su ecuación ¿Cierto? Determinar su ecuación Muy bien Bueno Acá esto lo pueden ver ustedes Pero yo lo voy a hacer De forma gráfica ¿Ok? Vamos a ubicar El plano X,Y El plano X,Y Si está derecho ¿Ok? Tiene Tiene extremos En 8,11 Vamos a suponer Que el 8,11 Es Por acá Más o menos Vamos a hacer pequeño 8,11 Ese es un extremo ¿Cierto? Este es el B Y el otro es el 2,5 ¿Cierto? El 2,5 Más o menos Por acá Si El 2,5 Y el 8,11 Ya ves un poquito Un poquito más Ok Observen que ese sería El centro ¿Cierto? Este sería el A Perdón, el A Los extremos ¿Cierto? Entonces Ese es el día Es un diámetro Entonces El segmento Que pasa por acá Debería pasar por el centro De la circunferencia ¿Cierto? Este debería ser el centro ¿Ok? Pero yo el A Lo conozco El B Lo conozco El centro Lo puedo conocer Conociendo los extremos ¿El radio lo conozco? ¿Lo puedo conocer? Sí ¿Cómo? El radio es La mitad De la De lo que mide el diámetro ¿Cierto? De lo que mide el diámetro Entonces Para ello Voy a encontrar El diámetro Primero El diámetro Es la distancia De A a B ¿Cuál es esa distancia? Ustedes recuerden Es La 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 abscisa De X Bueno La raíz cuadrada De la abscisa de B Menos la abscisa de A Que sería 8 Menos 2 Al cuadrado Más La ordenada del B Menos la ordenada del A Al cuadrado ¿Cierto? Y eso Todo eso me da 6 raíz cuadrada de 2 Esto implica Que el radio Es igual a 3 Raíz cuadrada de 12 ¿Cierto? Una vez que tengo el radio Ahora me Debo encontrar El centro Porque recuerden Si no tengo el centro Todavía no tengo Nada Que concluir ¿Cierto? Tengo el radio Nada más Porque una vez Contrado el centro Y ya que tenemos el radio Podemos dar La respuesta final Muy bien Profesor ¿Cómo encontramos El centro? Ah Ustedes recuerdan ¿No? Si un punto ¿Cierto? Un punto Es punto medio ¿De quién? De un segmento Con extremos A y B Nosotros podemos Encontrar el centro ¿El centro ¿Quién era igual? A más B Sobre 2 ¿Cierto? Ustedes recuerden A más B Sobre 2 ¿Cierto? El centro Era igual a A más B Sobre 2 ¿Ya? Ok El A lo conoces El B lo conoces ¿Quién es el A? 2,5 2,5 ¿El B quién es? 8,11 8,11 Todo esto sobre 2 ¿Y cuánto me da esto? 8 más 2 10 ¿Cierto? Entre 2 5 11 más 5 8 No, 16 Entre 2 8 ¿Cierto? Listo Entonces el centro Es 8, Perdón 5,8 Justo lo que está acá ¿Cierto? 5,8 Entonces conocido su centro Conocido su radio Encuentro ¿Qué? La ecuación ¿Cierto? En la ecuación Nosotros sabemos Que es de este tipo X menos H Y menos K Igual a R al Cuadrado ¿Cierto? El 5 Vendría a ser el H El 8 Vendría a ser el K ¿Cierto? Entonces lo único que deseamos Es reemplazar El H Que es 5 X menos 5 Al cuadrado Entonces Se googleó aquí Ok Al cuadrado Y menos 8 Al cuadrado ¿Cierto? Igual a El radio al cuadrado ¿Qué queda el radio? 3 raíz de 2 Le vamos al cuadrado Y esto me quedó 5 X menos 5 al cuadrado Más Y menos 8 al cuadrado Igual a 18 ¿Cierto? Entonces Cada vez que me piden Encontrar la ecuación De una circunferencia Lo que yo me debo Concentrar es Encontrar su radio Y encontrar su centro Y listo ¿Cierto? Y acabo Muy bien Tenemos otro ejemplo Por acá Nos dice Hallar la ecuación De la circunferencia De radio 5 Y cuyo centro Es el punto de intersección De las rectas 3X Menos 2Y Menos 24 Igual a 0 Y entonces X más 7Y Más 9 Igual a 0 ¿Cierto? Si tú quieres Puedes hacer Tu plano Para que tengas Una idea Donde más o menos Se va a ubicar Donde más o menos Se va a ubicar El centro Porque el centro Es la intersección Claro Bueno Aquí por ejemplo ¿Cierto? Podemos graficar Esas dos rectas ¿Quiénes son Esas dos rectas? Vamos a ver Esas dos rectas Tenemos esta recta La voy a llamar L1 ¿Cierto? Y esa recta La voy a llamar L2 ¿Ok? Muy bien ¿Qué pasó? Ah, está con su lugar Geométrico Ok Este es L1 Y este es L2 ¿Cierto? L1 ¿Quién es? ¿Puedo ubicar L1? Sí Ok Para ello Necesito dos puntos Para graficar la recta ¿Cierto? Ah, para ello Lo más fácil es dar Y igual a 0 Cuando Y es igual a 0 El X debería ser 8 ¿Cierto? Entonces pasa por 0,8 8,0 Entonces acá Pasa por acá Vamos a hacerlo pequeño 8,0 Otra vez más acá 8,0 Cuando X vale 0 El Y vale El Y vale menos 12 ¿No? Sí Vale menos 12 Ok Entonces más o menos por acá Entonces este sería L1 ¿Cierto? Este sería L1 Muy bien Que pasa por acá Y el L2 ¿Quién sería? Bueno Ahí se duele también ¿No? Y igual a 0 El X debería ser igual a Menos 4 ¿Cierto? Menos 4,5 Menos 4,5 ¿No? Menos 9 medios 4,5 ¿Cierto? Entonces sería más o menos por acá Digamos ¿No? El X Menos 4,5 Más o menos por acá Ok Este 4,5 Por aquí Muy bien Y cuando lleva El X vale 0 El El Y vendría 9,7 ¿Cierto? 9,7 Un poquito más de 1 Más o menos por acá Bien inclinado ¿No? En realidad Se van a interceptar por allá ¿No? A ver Que me salió casi paralelo Recuerden que esto no es paralelo ¿Hay una forma de saber cuál es paralelo? Sí Es Dividir el coeficiente del X Sobre el coeficiente del Y ¿No? Y dividir acá El coeficiente del X Sobre el coeficiente del Y ¿Cierto? Aquí es Menos 3 medios Ajá ¿Cierto? Y el otro es Ok Muy bien El El otro es el 7,2,7 ¿No? Entonces eso no pueden ser paralelos Por lo tanto Ellos tienen que interceptarse ¿Cierto? Porque la única forma que no se intercepten Es Que el X y el Y sean Bueno Que las pendientes sean iguales Entonces Cuando X es 0 Ah ya dijimos que El Y es menos Ah, menos 9,7 Un poquito más de menos 1 ¿No? Un poquito más abajo Entonces deben interceptar más o menos Por acá Este debería ser el centro ¿Cierto? Este debería ser el centro Muy bien Eh No es encontrar el radio Ya lo tenemos Porque nos están dando como data Entonces lo único Lo único que debemos hacer Es encontrar este centro ¿Cierto? ¿Y cómo encontramos el centro? Claro Si este punto está aquí En L1 Y está en L2 Entonces automáticamente El C Debe Satisfacer la ecuación De L1 Y debe Debe satisfacer la ecuación De L2 Entonces Vamos a encontrar El H, K ¿Cierto? El H, K Debería ser la solución De estas dos Ecuaciones ¿Cierto? Entonces igualamos esto de acá ¿Cierto? Bueno acá multiplicamos Por menos 2 Y aquí multiplicamos Por 3 Para poder eliminar El término X Y podemos obtener Y igual a menos 3 ¿Cierto? Y igual a menos 3 Y eso implicaría Que el X sería igual a 6 ¿Cierto? Entonces aquí sería 6 Y aquí sería menos 3 ¿Cierto? Muy bien Entonces ubicado el centro ¿Cierto? Ubicado el centro Que es 6, menos 3 Tenemos ya la ecuación De la circunferencia ¿Cierto? Porque su radio es igual a 5 ¿Cierto? Su radio es igual a 5 Entonces me quedaría Y menos la ordenada del centro Que es 6 Más Y menos la ordenada Perdón X menos la abscisa Del centro Que es 6 A cuadrado Más Y menos la ordenada Del centro ¿Cierto? Esa es la ordenada Menos 3 Menos menos 3 Me queda Más 3 A cuadrado Igual a 25 Muy bien Finalmente Tenemos la circunferencia De radio 5 Bueno Ahí más o menos Una Un esbozo ¿No? Un esbozo Debería ser un poco Más arriba Ahí más o menos ¿Ok? Recuerden que El centro es Bueno Menos 3 Entonces debería pasar Un poco para arriba Está bien Esa debería ser Más o menos La circunferencia ¿Ok? Que la única tarea Fue encontrar el centro Muy bien ¿Tenemos otro ejemplo Por acá? Sí No dice Reducir la ecuación ¿Cierto? Esta ecuación A la forma Ordinaria De la ecuación De la circunferencia ¿Cierto? A la Ecuación ordinaria La ecuación ordinaria Recuerden es X menos H al cuadrado Más Y menos K al cuadrado Igual al radio Al cuadrado ¿Cierto? Para llevar a su Forma ordinaria Lo único que tenemos que hacer Es Completar cuadrados ¿Cierto? Completar cuadrados Para completar cuadrados ¿Qué hago? Junto todos los que tienen Término Término X ¿Cierto? Tengo X al cuadrado 4X Y junto todo lo que tienen Donde aparece Y Esto y esto de acá ¿Cierto? El resto lo dejo acá Completo cuadrados ¿Cierto? Aquí para completar cuadrados Le he sumado más 4 Tengo que restarle menos 4 O sumarle 4 al otro lado Y al final me queda esto de acá ¿No? Luego lo único que tienes que hacer acá Es sumar y restar Y dividir tal vez un poco Y me quedaría esta ecuación de acá ¿No? Entonces esto de acá Es tranquilo ¿No? Es sencillo Simplemente completar cuadrados ¿Ok? Muy bien Ahora Así como tenemos ¿Cierto? Circunferencias Nosotros también podemos tener Una familia de circunferencias ¿Qué es una familia de circunferencias? Es un conjunto de circunferencias ¿Cierto? Que cumplen Que tienen algo en común ¿Cierto? Algo en común Entonces Para que dos circunferencias tengan Algo en común ¿Cierto? Como ellas son simétricas Entonces La única forma de relacionarnos Es cuando ellas se interceptan Y cuando ellas no se interceptan ¿No? Cuando ellas se interceptan ¿Cierto? Cuando ellas se interceptan Lo pueden hacer de dos maneras ¿Cierto? De dos maneras Una Es que al momento de interceptarse ¿Cierto? Se intercepten en un solo punto ¿Cierto? Eso no me salió A ver Ok Se intercepten en un solo punto ¿Cierto? En ese caso se llaman Circunferencias tangentes Bueno, en este caso Es una circunferencia tangente externa Es decir, tangencia externa Externa ¿Externa por qué? Porque una circunferencia Bueno Ninguna de las circunferencias Se encuentra dentro de la otra También puede existir Una circunferencia tangente interna ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera ¿Cierto? Sería de la siguiente manera Tendrías Este de acá Bueno Voy a colocar el corrector Este de acá Una circunferencia tangente interna Debería ser así Esa sería una tangencia interna ¿Cierto? Esta es tangencia interna Tangente Tangencia O tangencia interna ¿No? Son tangentes internamente Tangencia interna Interna Muy bien Claro Acá Son tangentes Porque el único punto de intervención Es este puntito de acá Justo en el punto de tangencia ¿Cierto? Cabe Bueno No sería No sería de más Decir que La recta tangente A la circunferencia Por el punto azul aquí Debería ser la misma Que la recta tangente De la circunferencia Más pequeña En ese punto ¿Cierto? Entonces tenemos Esas dos ¿No? Pero también podemos tener Otro tipo de intersecciones ¿No? Entonces Dos circunferencias Si ellas se interceptan O ocurren dos cosas O ellas se interceptan En un solo punto O ellas se interceptan En dos puntos En dos puntos Serían de esta manera Tengo una circunferencia Así Bueno Voy a colocarlo acá Puede ser así Y así ¿Cierto? Así Entonces Si ellas se interceptan Se pueden interceptar Dos puntos O en un punto O no se pueden interceptar En ninguna tangencia ¿Cierto? Aquí tendremos dos puntos Este punto de acá Y este punto de acá ¿Cierto? ¿Qué pasó? Ok Acá tenemos El punto de intercepción Circunferencia C1 Circunferencia C2 Circunferencia C1 Circunferencia C2 C1 Y la circunferencia C2 ¿Ok? Entonces tenemos Tres tipos Bueno Dos tipos en realidad No más ¿No? Se interceptan En un punto O en dos puntos Si se interceptan En un punto Tenemos dos cosas Esas dos Bueno Esas dos De esas dos circunferencias Obviamente son tangentes Porque se interceptan En un solo punto Pero Podemos tener dos tipos De tangencia Una tangencia interna Y tangencia externa Tangencia interna Es cuando Cuando Una circunferencia de ella Se encuentra Dentro de la otra ¿Cierto? Y se intercede En un solo punto Y tangencia externa Es cuando intercede En un punto Pero ninguna Pero ninguna circunferencia Se encuentra Dentro de la otra Hasta ahí Estamos claros Ok Entonces A raíz de esto Nosotros podemos Por ejemplo Podemos Dar familias Que cumplen Estas características ¿Cierto? Dar una familia De De circunferencias Que se interceptan Exactamente En estos dos puntos ¿Cierto? Entonces por acá Pueden pasar a otra circunferencia Interceptando esos dos puntos ¿Cuál por ejemplo? A una circunferencia Madrior por ejemplo Bueno Aquí no me va a dar No me va a dar espacio Puedo darle Puedo dar otra hojita Por acá Muy bien Y veamos Que va a pasar Con esas circunferencias ¿Cierto? O sea Como varía El radio ¿Cierto? Con respecto A A esas intersecciones ¿Cada vez que Hagamos la Circunferencia más grande ¿Cierto? Entonces El eje focal Se va a hacer Un poco Más 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 pequeña No No más pequeña Pero se va a parecer Más a una Al 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 arco Que pasa por ese punto ¿No? Por esos dos puntos Vamos Vamos a analizar ¿No? Entonces Si yo tengo ¿Cierto? Si yo tengo Esta intersección de acá Vamos a trabajar Con esta de acá Nuevamente Vamos a poner Corrector ¿Ok? Tengo esta circunferencia De acá ¿Cierto? Y tengo Esta intersección De acá Digamos ¿Cierto? Muy bien Tengo dos puntos De intersección Dos puntos De intersección Este punto De acá Bueno Este punto De acá Este punto De acá Y este punto De acá Pero vea que Podemos tener Otra circunferencia Otra circunferencia Pasando por Esos dos puntos ¿No? Tal vez lo voy a hacer Un poco más pequeño Porque si no Va a quedar muy grande ¿Ok? Voy a hacerlo acá Esto aquí Y Un poco la intersección Más acá Ok Listo Entonces tenemos Dos puntos De intersección Este de acá ¿Cierto? Este de acá Y este de acá ¿Cierto? Yo puedo tener Otra circunferencia Que pasa por Esos dos puntos Si Por ejemplo Esta circunferencia De acá Vamos a ver Si coincide Con esa Esa circunferencia De aquí Digamos Me va a ser Una elipse ¿No digo? Ok Tal vez Ajá Ya sé Cómo lo voy a hacer Hago mi circunferencia Por acá ¿Cierto? Lo corto En cortar Bueno Era simplemente Traladar Entonces lo puedo Traladar acá Pasando por Esos dos puntos Un poquito más Para acá Un poquito más A la izquierda Ahí Exactamente Entonces tengo Otra circunferencia Pasando por Esos dos puntos ¿Cierto? Esta circunferencia De acá Entonces A esta circunferencia Le voy a llamar C1 A esta de acá Le llamo C2 Y a esta nueva circunferencia Le voy a llamar Cn ¿Cierto? Cn Ok Profesor ¿Cuál es la forma De ese Cn? Ok Muy bien Vean Que Estos dos puntos Que le voy a llamar P1 Y el punto de intercesión 2 Entonces Vean que Si la ecuación De la primera ¿Cierto? C1 Sea la ecuación Aquí vamos a Ubicar la misma de acá X cuadrado ¿Cierto? X cuadrado Más Y cuadrado Más D1 Para trabajar con la misma variable X Más E1 Y Más F1 Igual a 0 ¿Cierto? Supongamos que la circunferencia C2 Sea igual Bueno Esto de acá X cuadrado Más Y cuadrado Más D2 X Más E2 Y Más F2 Igual a 0 Listo Ah ok Muy bien Si Esta Esta circunferencia Cn ¿Cierto? Pasa por esos dos puntos De acá Eso significa que Que este punto P1 Y este punto P2 Están en la circunferencia Cn Y por lo tanto Deberían ¿Cierto? Deberían Satisfacer la ecuación De la Cn ¿Cierto? De la ecuación Cn Muy bien Pero que pasa con la cn La cn en realidad Va a tener la siguiente forma ¿No? Bueno cn o ck Vamos a colocarle ck Para que coincida con el k de ahí ¿No? Muy bien Vamos a colocar ck El ck Va a coincidir Con la suma De una de ellas Más Una constante Vezes La otra ¿Cierto? Entonces la ck La ck Va a ser así Ck va a ser Bueno La ecuación Esta ecuación de acá Voy a colocarle c1 ¿Cierto? Más K veces c2 O sea Cuando Cuando digo K veces c2 Me refiero a esta parte de acá ¿No? Igual a c ¿Cierto? ¿Pero por qué profesor? ¿Por qué? Porque si tú reemplazas ¿Cierto? Si tú reemplazas El punto p1 Y el punto p2 Aquí ¿Cierto? Aquí en este ck También Va a satisfacer La ecuación ¿Por qué? Porque Si yo coloco Las coordenadas de p1 Acá me sale igual a cero ¿Cierto? Vamos a suponer que p1 Sea x, y En el En el En el p1 Satisface c2 Sí Entonces esto también Debería ser igual a cero Entonces si yo esto Lo multiplico por k La suma de esto También me va a salir Cero Eso significa Que el punto Que se ubica en ck ¿Cierto? Los puntos p1 También están en ck Porque Satisface C1 Más k Vezes c2 Igual a cero ¿Cierto? Muy bien ¿Ok? Que es lo mismo que está acá ¿No? Lo mismo que está acá Igual a cero Y eso satisface Para cualquier número real ¿Cierto? Para cualquier número k Real ¿Cierto? Claro De esto Tú puedes calcular el centro ¿Cierto? Puedes calcular el radio ¿Ok? Pero Esa es una cuenta Un poco larga Pero no complicada Pero Lo que nos interesa Es entender Qué significa El ck O sea Cuál es Cuál es su forma Geométrica del ck Del ck Tiene la siguiente forma Si tú Ubicas el centro Del c1 Digamos Ponte que el centro Sea este Y el centro del c2 Sea este de acá Traza Una recta ¿Ok? Vamos a trazar una recta Digamos Este de acá ¿Cierto? Ok Supongamos que el centro de ese Se ubica acá ¿Ok? Se ubica aquí Y el centro de ese Se ubica acá Lo que pasa con el centro de ck Se ubica en la misma recta Que une Que pasa por los puntos Centro del Por el centro de c1 Y por el centro de c2 Entonces El centro de ck Siempre va a pasar Por ese Punto ¿Cierto? Siempre va a pasar Por ese punto Y no solo eso ¿Cierto? No solo eso Pasa lo siguiente Pasa que Si el k Si el k Es igual a menos 1 ¿Cierto? Si el k es igual a menos 1 ¿Qué pasa? Si el k es igual a menos 1 Significa que el término X al cuadrado Se va ¿Cierto? Porque aquí me quedaría Menos x al cuadrado Menos y al cuadrado El y al cuadrado También se va Y me quedaría Una ecuación En función del x y del y Nada más ¿Cierto? En función del x y del y ¿Qué representa eso? Una recta ¿Y qué recta va a ser? Justo esta recta de acá ¿Cierto? Esta recta de acá Justo esta recta de acá Esa recta de acá Se le llama eje radial Eje O recta del eje radial ¿Cierto? Recta Recta del eje radial Del eje radial ¿No? Eje radial se llama Radicales No es radial Eje radical Eje radical Recta del eje radical ¿Cierto? Y este segmento Que une acá Se llama cuerda radical O este también La recta se le puede llamar Eje radical Pero a este ¿Qué hice? Este segmento Que une P1 y P2 Se le llaman Cuerda radical ¿Ok? La cuerda que une Los dos puntos de intersección ¿Por qué? Profesor ¿Pero cuál es su sentido geométrico? ¿Por qué cuando justo K es igual a menos 1 Me sale esa recta? ¿Cierto? Sucede Que al momento De sumar Todo eso de acá Y despejarlo Al otro lado Me queda así ¿No? Me va a quedar así X Menos H Menos un H' Al cuadrado Claro El H' Va a depender De estos K' ¿No? Más Un Y' Menos Perdón Menos Y O más Y Menos K' ¿Cierto? Al cuadrado Igual a Un R Sino que ese R Va a tener acá Un término Un término Sobre N menos 1 N más 1 Perdón N más 1 De manera que Si el N Se aproxima A menos 1 Esto se va haciendo Cero Entonces el término Que me queda arriba Dividido sobre un número Muy cercano al 0 Significa que esto va Al infinito ¿Cierto? Porque un número Dividido sobre algo Muy muy pequeño Es un número Muy grande ¿Cierto? ¿Y qué significa Que esto sea? Si N Se aproxima Se aproxima Se aproxima Se aproxima A menos 1 A menos 1 Entonces El radio Tiende al infinito ¿Y qué significa Que el radio Tiende al infinito? Significa que Cada vez Que tú tomes El K 0 Menos 0.9 O menos 0.999 El radio es Casi infinito Si el radio Es infinito Significa que la circunferencia Es muy muy grande ¿Cierto? Si la circunferencia Es muy muy grande Significa Bueno Vamos a hacer Un graficito ¿Cierto? Significa Lo siguiente ¿Cierto? Significa lo siguiente Tal vez Vamos a copiar esto Voy a copiar esto Voy a copiar esto Más abajo Ok Copiar Vamos a ver ¿Qué pasa Si el radio Es más grande? ¿Cierto? Ok Pega Muy bien Esto lo muevo Un poco para acá ¿Qué pasa Si el radio Es demasiado grande? Si el radio Es demasiado grande Pasa lo siguiente Pasa lo siguiente ¿Qué pasa? Vamos a colocarle Otro color acá Vamos a colocar Este color de acá Muy bien Si el radio Es tan grande Significa que la cuerda Bueno El arco que pasa Por este punto Y este punto Es casi casi una recta Entonces al momento Que la circunferencia crece Voy a hacer Una circunferencia gigantesca Por acá Y lo voy a llevar nuevamente Ok Veamos Una circunferencia grande Aquí Bueno Ni tan grande Muy bien Entonces Esta circunferencia Lo voy a llevar Uy ¿Qué pasó? Nuevamente Voy a hacer mi circunferencia Ok Ok Lo voy a llevar A ubicarlo ahí Que pase por estos dos puntos ¿Cierto? Lo voy a ubicar por acá ¿O sea que pasa? Para que pase por esos dos puntos Tiene que aproximarse Tiene que ser Casi casi Peguito acá ¿No? Un poquito más para acá Ok Un poquito más Hacia la izquierda No se puede ubicar Bueno Más o menos ¿Qué pasó? Muy bien En fin Lo que pasa Lo que pasa Aquí Acá Si la circunferencia Es muy grande ¿Cierto? Pasa que Pasa que El arco Que pasa por esos dos puntos ¿Cierto? Se Se va pegando Al eje focal Se va pegando Al eje focal ¿Cierto? Al eje focal Ok Bueno acá No sale muy bien Que digamos Pero voy a tratar De volver a moverlo ¿Ok? Muy bien Pero ustedes si gustan Pueden pasar Usar el geogebra ¿Cierto? Y a medida que Que va pasando O el radio Se va haciendo más grande O el K Se va aproximando A menos uno El radio Se va aproximando ¿A quién? A infinito ¿Cierto? Si el radio Se va aproximando No se puede Es imposible hacerlo Muy bien Pero en fin Cada vez que El radio crece Vean Que Este arco Cada vez se va pegando A ese de acá Cada vez que crece O si otra vez creciera Más Este arco Se va pegando Cada vez se va pegando Entonces significa Que cuando el radio Va a infinito ¿No? Esa 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 Circunferencia Se va pegando Cada vez más A la recta Por eso es que Cuando Cuando el El n Va a menos uno Me queda Exactamente La recta Que pasa Por el eje focal ¿Cierto? Ustedes pueden ir probando En el geogebra En el geogebra Lo pueden colocar De esta manera Pueden Pueden colocar Por ejemplo Podemos tomar Un caso sencillo ¿No? Por ejemplo Toma la circunferencia X al cuadrado Más Y al cuadrado Menos uno ¿Cierto? Que es la circunferencia Que pasa por el punto Cero cero Y tiene radio uno ¿Cierto? Y puedes tomar la circunferencia Traladado al tres Digamos ¿No? X menos tres Al cuadrado Más Y al cuadrado Menos uno Igual a c ¿Cierto? Igual a c ¿Ok? Muy bien Eso significa Que Si yo a esta circunferencia Le sumo K veces esto de acá ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Entonces este sería Mi c uno Y este sería c dos Digamos ¿Cierto? Muy bien ¿Qué pasa si Voy a colocarlo así Al c uno Lo voy a colocar al c uno Para que no se ha multiplicado Con el tres Aquí A ese le voy a llamar c uno A ese le voy a llamar c dos Entonces C uno más Bueno C uno más K veces c dos Me quedaría así ¿Cierto? Observen C uno Es X menos tres Al cuadrado Más Y al cuadrado Menos uno Más K veces c dos K X al cuadrado Más Y Al cuadrado K Menos K Igual a Cero Vamos a ver que cuando K se aproxima a menos uno El radio va a ir a más infinito ¿Ok? Observen ¿Podemos sacar esto al cuadrado? Sí Me queda X al cuadrado Menos ¿Cierto? 6 X Más nueve Más Y al cuadrado ¿Cierto? Más Más Esto de acá lo voy a hacer un poco a la izquierda Para que quede espacio ¿Ok? Voy a colocar por acá Y lo voy a hacer más pequeño Muy bien Entonces acá me quedaría lo siguiente Y Menos C Bueno, Y al cuadrado ¿Qué más? Menos uno ¿Cierto? Menos uno Y el menos uno lo voy a poner al final El menos uno Acá me quedaría Más KX al cuadrado Más Y al cuadrado K ¿Cierto? Menos K Menos uno Igual a C ¿Cierto? Entonces acá puedo completar cuadrados ¿Cierto? Puedo completar cuadrados ¿Y cómo me quedaría? No sé si aquí está Para colocarlo No, no está Muy bien Acá puedo juntar el X al cuadrado Me quedaría K más uno ¿Cierto? K más uno Por X al cuadrado ¿Cierto? Menos seis X No tengo más Más El nueve lo voy a dejar solito ¿Cierto? Para juntar con el de Y Me quedaría Exactamente Lo siguiente ¿Cierto? El Y al cuadrado Me quedaría Y más O K más uno ¿Cierto? K más uno Por Y al cuadrado ¿Cierto? ¿Qué más? Menos Menos ¿Qué más? No aparece Y Otro en pro canal Muy bien Me quedaría simplemente Menos K Bueno Menos K Menos uno más nueve Ocho ¿Cierto? Menos ocho Más ocho Aquí me queda igual a Cero Listo Ok Si nosotros nos vamos ¿Cierto? Nosotros nos vamos a nuestra fórmula de acá El radio Teníamos una fórmula para el radio ¿Cierto? El radio Vendría a ser Acá está El radio El radio Ok El radio No es nada más Ni nada menos Que Bueno Acá me queda El H Me queda el K Ajá H al cuadrado Más K al cuadrado Menos R al cuadrado Es igual a F Pero ¿Quién es F aquí? F es el coeficiente libre ¿Cierto? El coeficiente libre Es igual a H al cuadrado Es igual a H al cuadrado Más K al cuadrado Menos R al cuadrado ¿Cierto? Muy bien No vamos a hacer esa fórmula Mejor vamos a hacerlo acá directamente ¿Ok? Muy bien ¿Podemos completar cuadrados en el X? Sí ¿Cierto? Podemos completar cuadrados Completando cuadrados ¿Cierto? Completando cuadrados Me quedaría la siguiente Saco El K El K más El K más 1 X Cuadrado ¿Cierto? K más 1 Me quedaría X al cuadrado O mejor así ¿No? Puedo fijarlo así K más 1 Por X al cuadrado ¿Cierto? Menos ¿Cierto? 6 sobre K más 1 6 sobre K más 1 X ¿Listo? Más K más 1 Y al cuadrado Menos K Bueno voy a colocarlo el otro día A ver ¿No? K menos 8 ¿Listo? Ok Acá completo cuadrados adentro Y luego le quito lo que Le suma ¿Cierto? Aquí me queda K más 1 Voy a dividir K más 1 Entonces me quedaría X al cuadrado ¿Cierto? X al cuadrado O simplemente vamos a completar directamente acá ¿No? Entonces me quedaría X Menos Aquí le multiplique por 2 Entonces me quedaría 3 ¿Cierto? Sobre K más 1 ¿Cierto? 3 sobre K más 1 Al cuadrado Más Y al cuadrado Este K más 1 Lo voy a pasar al otro lado K menos 8 Sobre K más 1 ¿Cierto? Ahora tengo que restarle Lo que ¿Cierto? Lo que he sumado acá ¿Cierto? Al cuadrado Que sería 36 ¿Cierto? Sobre K más 1 Al cuadrado ¿Cierto? K más 1 al cuadrado Listo Ahora Finalmente me quedaría La circunferencia de esta manera ¿Cierto? X 6 menos 3 Sobre K más 1 Al cuadrado Más Y al cuadrado Igual a 36 ¿Cierto? 36 K Más 1 Al cuadrado ¿Cierto? Ah, inclusive puede sumar Todavía Vamos a sumar todo ¿Ok? Vamos a sumar todo Me quedaría todo Sobre K más 1 Al cuadrado Por O menos Bueno, más Más K menos 8 Por K más K más 1 Listo Si ustedes observan ¿Cierto? Si ustedes observan A medida Que el K se aproxima A menos 1 ¿Cierto? El K se aproxima A menos 1 ¿No? Ese era Justo lo de arriba Ese era el algo Que les había puesto acá ¿No? Un término Un término acá ¿No? Arriba Sobre N más 1 Aquí era sobre N Bueno K más 1 ¿No? K más 1 al cuadrado Muy bien Pero inclusive Ese K más 1 Tú lo puedes sacar Y lo puedes dejar Todo sobre Un K más 1 abajo ¿Cierto? Muy bien Observen Si K se aproxima A menos 1 Esto me quedaría 0 O K es menos 1 Esto me quedaría 0 ¿Cierto? Significaría que el radio Es infinito O sea, no tiene sentido En ese caso Me quedaría Una recta ¿Cierto? Una recta Entonces por eso a veces En alguna parte De la matemática Se define A la recta Bueno En el punto de vista Geométrico La recta se puede ver Como Si fuese Una circunferencia De radio infinito ¿Cierto? De hecho El plano En general Se le conoce Como aquella Esfera ¿Cierto? De radio infinito ¿Cierto? O sea Todo eso tiene Un significado Geométrico Que mientras más grande Sea el radio Más difícil Va a ser diferenciar ¿Cierto? Diferenciar La circunferencia Bueno La circunferencia Del plano ¿Cierto? A medida Que el radio Es más grande La El arco Se va Se va apareciendo Mucho a una recta ¿Cierto? Por eso es que Existe también Bastante terraplanista ¿No? ¿Por qué? Porque como estás En un plano Está muy grande ¿Cierto? La curvatura ¿Cierto? Es muy imperceptible ¿Por qué? Porque a medida Que el radio Crece ¿Cierto? El radio Crece La figura Geométrica Que vas teniendo Se parece mucho A una recta ¿No? Como ustedes Habían viendo acá ¿No? A medida que el radio Crece acá ¿Cierto? A medida que el radio Crece Que eso significa Que acá vaya A menos uno ¿Cierto? La circunferencia Se va pegando A la recta ¿Cierto? Se va pegando A esta recta Que Digamos Si tú fueses Un ser Pensante O bueno Más o menos Pensante Que vive acá En esa circunferencia Si tú miras Solamente este pedacito De acá Si la circunferencia Es muy grande Este pedacito De acá Le va a aparecer Una recta ¿Cierto? Le va a aparecer Un pequeño segmento Y tú puedes afirmar Ah no Mi circunferencia Es recta ¿No? Pero no Eso tiene su explicación A medida que el radio Crece A medida que el radio Va grande Es más Imperceptible De ¿De qué? De diferenciar Un arco De una recta Si vives en una esfera Mientras más grande Sea el radio De una esfera Más imperceptible Será ¿No? Más imperceptible Será Distinguir ¿Cierto? La superficie De la esfera O un pedacito De la esfera O una región De la esfera De un pedazo De un plano ¿Cierto? Entonces Por eso es que En la antigüedad Se suponía también Que la tierra Era plana ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como la circunferencia O como el radio Perdón El radio de la esfera Bueno Si tú ves El planeta Como una esfera ¿Cierto? Es grande Obviamente El radio Es muy grande Entonces Para nosotros Como seres Somos seres Muy pequeños ¿Cierto? Muy pequeños En comparación Con el radio De la tierra No parece que Es plano ¿Cierto? Claro Si tú fueras Un ser gigante Mucho más grande Que el planeta De la tierra Obviamente Te vas a dar cuenta ¿No? Pero como eres Un ser pequeño Para ti Te va a parecer Eso como si Fuese un plano Como si fuese Un plano En este caso No quedaría La circunferencia Localmente ¿No? Sería Parecido A una El arco De una circunferencia Sería parecido A un A una recta ¿No? A un segmento Ok Entonces Que quede claro eso ¿No? A medida que el radio Crece Se va pegando A la recta Que pasa por el eje Radical ¿Cierto? Por el eje radical ¿Cierto? Y ese eje radical Aparece cuando el K Cuando el K Es igual a Menos 1 ¿Cierto? Porque cuando K Era menos 1 Se eliminaban los términos Cuadrados ¿Cierto? Entonces cuando K Era menos 1 Esa intersección O el lugar geométrico Que pasa por esa intersección Es una recta ¿Cierto? ¿Y cuál es el significado Geométrico? Lo que acabamos de hablar Que el K Cuando K Se aproxima menos 1 Es una circunferencia Muy gigantesca Y como es una circunferencia Muy gigantesca Se va pegando A la recta Que pasa por el eje radical Y eso Cada vez se va apareciendo A una A una circunferencia ¿Cierto? A una circunferencia Muy bien Muy bien Como les estaba diciendo ¿No? En general Un plano En Rn Un plano En general Rn Como un espacio geométrico Tiene dos interpretaciones En comparación Con una esfera ¿Cierto? Por ejemplo El R3 ¿No? Se dice que es O el R2 Es que esfera En general Se le llama A cualquier lugar geométrico Que dista ¿Cierto? De De un punto fijo De un punto fijo Aunque Cada punto Dista de un punto fijo La misma distancia Entonces Esa es la definición De esfera Por ejemplo En matemática La circunferencia Es llamada Una esfera Unidimensional ¿Cierto? La esfera Que ustedes conocen Como esfera Que es como una bolita Como una naranja Esa es la esfera Bidimensional Una bola rellena Que sería En el R3 Bueno En el R3 No existe Una bola En que cada puntito Existe una Entonces en R4 ¿No? La bola tridimensional Que aparece ahí Acá recuerden que La bola Bueno La esfera Tridimensional ¿No? Es algo que aparece En R4 Por ejemplo La esfera Que se parece A una naranja Digamos A la parte externa De un balón O de una naranja Es algo que se puede Graficar en R3 ¿Cierto? Entonces la esfera De tres dimensiones Es algo que se grafica En R4 ¿Cierto? Por eso es que En general Si nosotros vamos A fijarnos Solo en el plano En general Como les estaba diciendo ¿No? El plano se puede definir Como aquella Como aquella esfera ¿Cierto? Con un radio infinito ¿No? ¿Y cuál es su Su idea geométrica? Esta Justo la que les acababa De explicar ¿No? Y también Existe Una definición De la esfera A partir del plano ¿Cierto? A partir del plano ¿Cuál es la definición De la esfera A partir del plano? Bueno Para entender eso Vamos a definir La circunferencia A partir de una recta Dice que La En general ¿No? Es un dato Para que se lo tengan Por cultura En general ¿No? Entonces Dice que Una circunferencia Es la recta ¿Cierto? Identificando Los dos puntos Infinitos ¿Cierto? Si tú agarras Ves a la recta Como algo Digamos Como algo Que lo puede Que puedes observar Esos puntos Infinitos Lo juntas Y te queda De una circunferencia Igual En R2 También Una esfera Junta Los puntos Infinitos En un solo Punto Y te queda Perdón El plano Junta Los puntos Infinitos Y O sea Los puntos Extremos Digamos Que ahí Se tiene un montón Lo juntas En un solo Punto ¿Cierto? Y te queda Una esfera ¿Cierto? Entonces Queda claro ¿No? Queda claro Queda claro Porque cuando R Cuando K Es igual a Menos 1 Me queda Exactamente El eje Radical ¿Cierto? Y aquí tenemos La definición De eje radical Que básicamente Que les estaba diciendo Acá más o menos Observa Quienes serían El centro De cada uno Básicamente Las observaciones Que les he hecho ¿Cierto? El eje radical Recuerdo nuevamente Era la recta Que pasaba por acá La cuerda radical Es aquel punto Que une estos dos puntos De intersección ¿Cierto? Estos dos puntos De intersección Muy bien Eso de acá Básicamente Lo que les estaba diciendo Por ejemplo Acá tenemos Un ejercicio ¿No? Un ejercicio ¿Qué dice? Nos dice El eje radical Bueno acá Se determina La ecuación De la circunferencia Que pasa por el punto Menos 8,5 Y por la intersección De las circunferencias C1 ¿Cierto? C1 Y C2 ¿Cierto? Y también Determina la ecuación Del eje radical Y la recta De los centros Que une los centros ¿Cierto? Y la recta Que une los centros Muy bien C1 Y C2 Muy bien ¿Cómo hacemos? Ok Miren Tenemos dos circunferencias Y nos dice Y nos dice que pasa Por la intersección De esto de acá Ah ok Si pasa por la intersección Entonces ¿Cuál es La forma De esa nueva circunferencia? Tiene que tener Esta forma de acá ¿Cierto? Tiene que tener Esta forma de acá La circunferencia 1 Más Cada vez De la circunferencia 2 Muy bien Entonces ya más o menos Sabemos la forma De esa nueva circunferencia ¿Ok? Muy bien Y nos piden también Determinar la ecuación Del eje radical La ecuación Del eje radical Va a ser sencillo ¿Por qué? Porque De estas dos ecuaciones De acá Nosotros podemos obtener Los puntos de intersección Si yo tengo Dos puntos de intersección Automáticamente Puedo graficar La recta Y automáticamente Puedo encontrar La ecuación De esa recta ¿Cierto? Entonces Para el eje radical No vamos a tener problemas ¿Cierto? El único que nos falta acá Es Encontrar La recta Bueno La circunferencia Que pasa por los puntos De intersección De estas dos Circunferencias Y encontrar Encontrar su centro ¿No? Muy bien Entonces ¿Cómo le digo? ¿No? Si la circunferencia Pasa por la intersección De este de acá Con este de acá Entonces Esa circunferencia Tiene esta forma ¿Cierto? O sea La primera circunferencia Más K veces la segunda ¿Cierto? Igual a 0 Muy bien Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Encontrar el K ¿Cierto? ¿Y cómo encontramos el K? Utilizando este dato de K Nos dice que el 8,5 Pertenece A esa circunferencia Porque recuerden Que esa circunferencia Su ecuación debe ser así ¿Cierto? Por un K Pero para encontrar ese K Vamos a reemplazar El menos 8,5 En vez del X,Y ¿Cierto? Entonces acá reemplazamos El X Por menos 8 Y el Y por 5 Entendemos esta ecuación ¿Cierto? Y este de acá No es muy sencillo Despejar el K Y nos va a salir el K Porque aquí ni siquiera Aparece en términos cuadrados Para el K Y nos va a salir Que K es igual a Menos 1,5 ¿Cierto? El K es igual a Menos 1,5 ¿Ok? Entonces Hasta aquí hemos dado Dos pasos siguientes Tenemos que observar Dos cosas Interesantes ¿No? Que hemos hecho acá La primera Es que como está en la intersección Tiene que tener esta forma Luego Usamos el dato Que menos 8,5 Está ahí Si está ahí Satisface la ecuación Entonces de ahí Obtenemos el K Una vez que ya tienes el K Ya has acabado con tu problema ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la única incógnita Para encontrar la ecuación De tu circunferencia Era el K Y una vez que tienes el K Ya lo tienes todo Ahora reemplazas el K Reemplazas el K Y obtienes esto de acá Justo esto de acá Que tu nueva circunferencia Que pasa por esos dos puntos Es igual a esto de acá ¿Ok? Observe la importancia De usar el K aquí ¿Por qué? Porque si tú no utilizas K Deberías empezar así Ah Quiere encontrar su centro Ah Su centro pasa por la Por la recta Que pasa por los dos puntos Dos centros Entonces de nuevo Tienes que reemplazar el centro ahí Para encontrar el centro Ah Pasa por el menos 8,5 Ah Voy a encontrar el centro Reemplazando el 8 menos 5 En la ecuación general Y ahí te vas a llevar Un montón de tiempo Claro Al final vas a llevar la respuesta Pero La idea es usar esta Esta característica ¿No? Muy bien Entonces La ecuación de circunferencia Está acabada ¿Cierto? Para encontrar el eje radical O la ecuación del eje radical ¿Qué hacemos? Debemos Encontrar los puntos de intersección ¿Y cómo se encuentra? Resolviendo Estas dos Bueno Juntando estas dos ecuaciones Y encontrando el X,Y Que cumple Esas dos ecuaciones Al mismo tiempo ¿Cierto? Entonces Esto de acá Igual a cero ¿Cierto? Todo esto igual a cero Claro Y recuerden también que El H como acá Bueno El punto de intersección También pasa por la Por esta circunferencia De acá ¿Cierto? Muy bien Si tú quieres Lo puedes encontrar Y Acá lo tenemos ¿Ok? El eje radical Cuya pendiente es 5 ¿Qué es la pendiente en 5? Porque se ha obtenido De acá ¿Cierto? Se ha obtenido De acá ¿Cierto? Acá es igual a 1 El H El Los dos puntos de intersección Satisfacen Esta circunferencia Esta Esta ecuación de acá Y Despejando el X,Y Puedes obtener que La pendiente es igual a 5 ¿Cierto? La pendiente es igual a 5 Claro Otra cosa también ¿Cómo podrías encontrar La pendiente De la circunferencia De la Del eje focal Bueno, vamos a nuestra Gráfica de acá Si ustedes observan El eje focal ¿Cierto? Es un Es una Pasa por una cuerda ¿Cierto? Una cuerda Entonces si esta Si este eje focal Lo vas aproximando Cada vez Al punto externo ¿Cierto? O un puntito externo De acá ¿Cierto? Va a quedar que ¿Cierto? Va a quedar que Va a quedar lo siguiente Te quedaría así ¿No? Eh Así Ok Me quedaría así De esta manera ¿Cierto? Se me salió muy lejos Eh Ok Muy bien Si ese Es el El Acá Justo acá Justo punto de intersección Entonces si yo lo traslado Ese puntito Justo acá ¿Cierto? Me quedaría tangente ¿Cierto? Me quedaría tangente Si es tangente ¿Qué pasa? Es ortogonal Al Al diámetro A esta Cuarta que pasa De esos dos extremos ¿Cierto? Eso sería ortogonal Entonces La pendiente De este de acá Vendría a ser Eh ¿Qué vendría a ser? La pendiente De esta recta De que unen los centros ¿Cierto? Hay una recta Que une los centros Más 90 grados Bueno Más El ángulo sería El ángulo de acá ¿Cierto? Teta más 90 grados ¿Cierto? Y nosotros sabemos Que eso La tangente De un ángulo Más 90 grados ¿Cierto? Es 1 Menos Eh O menos Con tangente ¿No? Entonces eso es lo que tenemos aquí Por ejemplo La pendiente Que une los dos Los dos lados Aquí nos ha salido ¿Quién? Nos ha salido Menos Eh Bueno Nos salió menos 5 ¿No? Sería salida menos Un quinto Porque acá Bueno Para el eje radical Se tiene que K Es igual a menos 1 Ah Ok Ok Yo soy que lo hago De la manera larga ¿Cierto? La manera larga Es encontrar dos puntos ¿Cierto? Y encontrar la ecuación Pero Eso es innecesario Obviamente ¿Por qué es innecesario? Porque nosotros Hemos encontrado ¿Cierto? Que cuando el K Es igual a menos 1 Esa es la ecuación Del eje radical Entonces es innecesario Ubicar los dos puntos Ah Ok Interesante ¿No? O sea Interesante En el sentido de que No es necesario Ubicar los dos puntos De intercesión Para encontrar el eje radical ¿Por qué? Porque el eje radical Era exactamente Cuando K Es igual a menos 1 Entonces acá Lo único que hago Es reemplazar K por menos 1 ¿Cierto? Reemplazas K por menos 1 Y esto me queda Y esto me queda Exactamente Esta recta ¿Cierto? Ok Entonces Vea No se pierda tiempo Encontrando los dos puntos De intercesión ¿Por qué? Porque el eje radical Simplemente es cuando K es igual a menos 1 Entonces lo que yo estaba haciendo Es encontrar los dos puntos Pero eso es innecesario ¿Por qué? Nosotros ya teníamos Esa fórmula ¿No? Muy bien Ahora ya tenemos La ecuación del eje radical ¿Cierto? Claro Para encontrar su pendiente Obviamente Su pendiente Ustedes saben que es Igual a El coeficiente Bueno Menos el coeficiente del X Sobre el coeficiente del 10 Sería 5 Sobre menos 1 Por menos 1 Me sale 5 ¿Cierto? Muy bien Bueno Para la recta Que une los centros ¿Cierto? Bueno Nosotros sabemos Cuáles son los centros Un centro es 4,3 4,3 Y el otro centro es 9,2 ¿Cómo encontramos los centros? Simplemente completando cuadrados ¿Cierto? Muy bien Si tú tienes dos centros ¿Cierto? Si tienes los Dos puntos de la recta Tú puedes ubicar La ecuación de la recta ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Cierto? La ecuación de la recta Recuerden que es Y ¿Cierto? Menos Y0 ¿Cierto? Igual a M Sobre X Menos X0 Donde M es la pendiente De la recta ¿Cierto? O también Equivalentemente sería Y menos Y0 Sobre X Menos X0 ¿Cierto? Igual a M Claro La de aquí es más general ¿Por qué? Porque acá puede ser que M sea 0 Entonces no tiene sentido Bajarlo acá Entonces M Sobre M Igual a 0 ¿No? Entonces En términos generales Me quedaría eso ¿Cierto? Entonces Recuerden que Recuerden que La Acá Por la observación Que hicimos ¿Cierto? El eje Que une los centros Es ortogonal Al ¿A quién? Al eje focal Pero como el eje focal Tiene Pendiente 5 ¿Cierto? Entonces La pendiente de este Sería igual a Menos Cotangente De El Cotangente del ángulo ¿De quién? Que Une al La Menos cotangente del ángulo De inclinación de esta reina ¿Cierto? O menos O menos la pendiente O menos 1 sobre la pendiente ¿De quién? De El eje focal ¿Y quién es La pendiente del eje focal? ¿Cierto? Es 5 Entonces Menos La pendiente ¿Cierto? Menos 1 sobre m Donde m Es pendiente de Eje focal Pendiente Del eje focal ¿No? Eje radical Entonces que me confundo con eje focal Eje radical Muy bien Entonces me quedaría menos un Quinto ¿Cierto? Esa sería la pendiente De la Eje focal Entonces Tenemos la pendiente Tenemos un punto ¿Por dónde pasa? Si pasa por el 4,3 Lo reemplaza Simplemente ¿Cierto? Se reemplaza Eje menos 3 Eje menos 4 Igual a menos Un quinto ¿Cierto? Igual a menos un quinto Entonces eso Simplemente se necesita Conocimiento de Reglas Ya para acabar ¿Cierto? Vamos a ver ¿Cuál sería la condición De tangencia Para una circunferencia? ¿Cierto? La ecuación de tangencia Para una circunferencia Supongamos que tenemos Esta circunferencia aquí ¿Cierto? A X menos H Y menos K A cuadro Entonces nosotros podemos afirmar Que La ecuación La ecuación De la recta tangente Que pasa por el punto X0 Coma Y0 Es exactamente Esta de acá ¿Cierto? Esta de acá Entonces observen que Tú puedes hacer una analogía De la recta tangente Que pasa por el punto X0 Coma Y0 Con la ecuación de la recta ¿Cierto? Con la ecuación de la circunferencia ¿Por qué? Aquí tienen Bueno, la circunferencia Es X menos H al cuadrado ¿Cierto? Entonces si tú reemplazarías El X0 Por el X Me quedaría exactamente La ecuación De la circunferencia ¿Cierto? Reemplazas el Y por el Y0 Aquí exactamente Me quedaría la ecuación De la circunferencia Entonces Para encontrar La ecuación De la circunferencia ¿Cierto? De la recta tangente De un punto X0 Coma Y0 Se me asigna Esto de acá ¿Cierto? Pero profesor ¿Cómo se ha encontrado eso? Bueno Para encontrar eso Se utiliza lo siguiente ¿No? Veamos Lo podemos hacer aquí Rápidamente La idea también es Saber De dónde De dónde aparece La fórmula ¿No? Nuevamente Añadimos página Pero en realidad Esto es sencillo ¿Por qué? Primero Tenemos la ecuación ¿Cierto? La ecuación De las circunferencias X menos H Al cuadrado Más Y menos K Al cuadrado ¿Cierto? Igual a un R al cuadrado Muy bien Muy bien Entonces Vamos a ubicar Nuestra circunferencia ¿Cierto? Nuestra circunferencia Primero ubicamos El plano ¿Ok? Ubicamos el plano Se sale mal Ese plano Ok Vamos a ver Ok Listo Y vamos a poner La circunferencia Por acá ¿Cierto? Supongamos que La recta tangente Sea Esta de acá Lo voy a ubicar Por acá Para moverlo Hacia arriba ¿Ok? Ok Lo muevo para acá Supongamos que Ese sea su tangente ¿Cierto? Ok El punto de tangencia En este punto de acá Este es el punto X0 ¿Cierto? Coma Y0 ¿Cierto? Entonces la circunferencia Recuerden que tiene Una propiedad fundamental ¿Cierto? Es que si tú tienes Su centro Vamos a hacer Un negro Hecho Que tú tienes Ubicas el centro Y ubicas el radio ¿Cierto? Ubicas el radio Entonces el radio Llega de forma ortogonal ¿Cierto? Hacia la circunferencia ¿Cierto? Hacia la recta ¿Cierto? ¿Por qué profesor? Eh Muy bien ¿Por qué? Primero ¿Por qué llega ortogonal? Eh Por dos razones sencillas ¿Cierto? Vamos a A colocar Digamos Lo voy a hacer acá Rápidamente Para explicarle Por qué llega de forma ortogonal ¿Cierto? Entonces Supongamos que este sería El arco De la circunferencia ¿Dónde está Agente? ¿Cierto? Acá está el centro ¿Cierto? De la circunferencia Entonces nosotros queremos mostrar Que este de acá Es 90 grados ¿Cierto? Pero Ustedes saben ¿Cierto? Ustedes saben que Para que La distancia más corta Entre un punto Este entre punto C Que le voy a colocar aquí Entre el punto C Y la recta ¿Quién es? Es La longitud del segmento Que llega de forma ortogonal Hacia la recta ¿Cierto? Ok Entonces Esto que valdría mostrar Que R Es la menor longitud ¿Cierto? Del punto C A la recta A esta recta L1 ¿Cierto? ¿Y por qué la menor? Claro Porque Observen Si no fuese Si fuese Si no fuese la menor Entonces Existiría un punto por aquí ¿Cierto? Que la distancia De C a ese punto Es menor que R Pero eso es imposible ¿Por qué? Porque si yo me dirijo De C a este punto Observen que aquí Ya tengo R ¿Cierto? Y aquí tengo Un número positivo más ¿Cierto? Inclusive por acá ¿Cierto? R Más un número positivo ¿Cierto? Y aquí es justamente R Entonces R Vendría a ser La menor distancia Entre C Y L1 Si es la menor distancia Entre C y L1 Entonces El segmento Que une a C Con este punto Donde llega a menor Debería ser De forma Ortogonal ¿Cierto? Ortogonal Claro Entonces ¿Por qué? Porque la distancia La menor distancia Entre C y L1 Encontramos que es R ¿Cierto? Si es la menor distancia Entonces ese segmento Tiene que llegar de forma Ortogonal ¿Cierto? Ah pero profesor Usted está demostrando eso Asumiendo que La distancia Entre C y L1 Es la longitud De aquel segmento Que llega de forma Ortogonal Pero ¿Por qué profesor? Bueno Podemos responder ¿Ok? Agarra L1 acá Ubica un punto ¿Cierto? Ubica el punto Donde llega de forma Ortogonal Porque siempre existe Ese punto ¿Cierto? Entonces Me dices Ah Entonces Toma cualquier punto Por acá ¿Cierto? Entonces toma cualquier punto Une ese punto Tendrías un triángulo Rectángulo ¿Cierto? Este sería Un R Digamos Vamos a colocarle un D ¿Cierto? Y esa sería Cualquier otra distancia Un D' ¿Cierto? Un D' Entonces yo te digo Que la menor distancia Es justo este D de acá ¿Cierto? ¿Por qué no puede ser D' Porque D' Vendría a ser la hipotenusa De este triángulo rectángulo ¿Cierto? Por lo tanto El D' Siempre va a ser Mayor que el D ¿Cierto? Porque El D es un cateto ¿Cierto? Y el D' Es la hipotenusa Por lo tanto ¿Cierto? Este D Vendría a ser La menor distancia ¿Cierto? Entre Entre el punto C Y el punto N ¿Cierto? Entonces Queda claro ¿Cierto? Queda claro ¿Por qué Llega de forma ortogonal A la recta tangente ¿Cierto? Muy bien ¿No? Bueno Uno siempre sabe que llega El radio Llega de forma ortogonal A la recta tangente Pero a veces No está muy claro ¿Por qué no? Entonces ahora ya Ya queda Claro ¿No? Muy bien Ahora ¿Cómo encontramos la pendiente? Recuerden para encontrar la ecuación de una recta Recuerden la clase pasada de rectas Necesitamos Dos cosas Su pendiente Y un punto ¿Cierto? O Necesitamos dos puntos En cambio En ese caso cuando tenemos solamente dos puntos Podemos encontrar su pendiente ¿Cierto? Muy bien Pero acá tenemos un punto Entonces debemos encontrar su ecuación Punto pendiente ¿Cierto? El punto X0 Coma Y0 ¿Cierto? Muy bien Entonces la ecuación de la recta Ustedes saben que en general es X Menos X0 O Y menos Y0 Y menos Y0 Igual a M Por X Menos X0 ¿Cierto? Entonces La única cosa que M es desconocida ¿Quién es el M? Profesor ¿Quién es el M? Ah Ahora vamos a saber quién es el M Ok Para ello Ubique Trase una vertical En el punto ¿Cierto? Entonces El M vendría a ser la tangente De este Teta de acá ¿Cierto? De este Teta Muy bien Muy bien Entonces Acá puedo formar Un triángulo rectángulo ¿Cierto? ¿Quién es ese triángulo rectángulo? Muy bien Vamos a ver Vamos a completar esto Así ¿Cierto? Acá también de forma ortogonal Obviamente Aquí estoy trazando El radio Paralelo al Y0 ¿Cierto? Que llega de forma de 90 grados Muy bien Ok Si esto es Teta ¿Cierto? Si esto es Teta Este angulito de acá es Teta Y todo esto mide 90 Entonces Este ángulo de aquí Es su complementario de Teta Entonces Esto debería ser Teta ¿Cierto? Esto debería ser Teta Este ángulo de acá Muy bien Entonces Recuerden que m Debería ser igual A la tangente de Teta ¿Cierto? Tangente de Teta Ok Ahora ¿Yo puedo ubicar tangente de Teta? Si Muy bien ¿Por qué? Muy bien Vamos a verificar Teta No es nada más Ni nada menos Que Bueno aquí es el punto H, K ¿Ok? H, K Es el centro Entonces acá sería K ¿Cierto? Aquí sería H ¿Cierto? H Muy bien Entonces La tangente de Teta Vendría a ser esta longitud de acá Que es H menos K Tangente de Teta Es igual a H menos X0 Perdón Esta longitud de acá es H menos X0 H menos X0 Sobre ¿Cierto? ¿Sobre quién? Cateto opuesto ¿Quién es este cateto opuesto? Y es 0 menos K Y es 0 menos K ¿Listo? Tenemos tangente de Teta Ok Tenemos tangente de Teta Entonces me queda que Y menos Y es 0 ¿Cierto? Es igual a H menos X0 Sobre Y es 0 menos K Multiplicado por X menos X0 ¿Cierto? X menos X0 Muy bien Ahora Lo único que debes hacer acá es Bueno Vas a multiplicar esto al otro lado Me quedaría así ¿No? Y menos Y es 0 ¿Cierto? Por Y es 0 Menos K ¿Cierto? Igual ¿A quién? H menos X0 Por X menos X0 ¿Listo? Pero nosotros queremos darle esta forma de acá ¿Cierto? Esta forma de acá Claro ¿Podrías dejarlo aquí? Podrías La idea es hacer una analogía con la circunferencia ¿Cierto? Y eso sale de la siguiente manera De la siguiente manera ¿Cuál manera? Ok Lo que me interesa aquí es Y es 0 menos K Aparece acá Así Entonces en Y es 0 menos K Si me interesa ¿Cierto? En Y es 0 menos K Me interesa Muy bien Entonces me quedaría así Acá Puedo hacerlo de la siguiente manera Y menos K ¿Cierto? Más K Menos Y es 0 ¿Cierto? Por Y es 0 Menos K ¿Cierto? Igual a Acá ¿Puedo pasarlo a sumar al otro lado? Sí ¿Cierto? O acá mismo lo voy a hacer así ¿No? H Menos X 0 ¿Cierto? Más Bueno Me interesa en el Y ¿No? Entonces el H lo voy a dejar aquí Entonces me quedaría H menos X 0 ¿Cierto? X Menos H Más H Menos X 0 ¡Listo! Ok Entonces Observen esto de acá Y esto de acá Esto de acá Y esto de acá Muy bien Ya estamos terminando Y menos K Por Y menos 0 Entonces me queda Y menos K Por Y menos 0 Menos K Y es 0 menos K ¿Cierto? Por Más Perdón K menos Y es 0 Por Y es 0 menos K Entonces me quedaría eso igual a ¿Quién? Menos Menos Y es 0 Menos K Al cuadrado ¿Cierto? Igual Igual Aquí Me quedaría H Menos X 0 Por ¿Por quién? Por H Por X menos H ¿Cierto? Por X menos H Que sería igual a menos X 0 Menos H Por X Menos H ¿Cierto? Ahora Esto por la segunda Me quedaría Más ¿Cierto? Más H Menos X 0 Al cuadrado ¿Cierto? H Menos X 0 Al cuadrado Muy bien Ahora Pasa esto para acá Muy bien Me queda Y menos K Por Y es 0 Menos K Más Aquí está con menos X 0 Menos H Por X Menos H ¿Cierto? Igual a Y es 0 Menos K Al cuadrado ¿Cierto? Más Acá Como está al cuadrado No tiene importancia Si pongo el X 0 Delante ¿Cierto? Menos H Al cuadrado Pero esto ¿Quién es? R al cuadrado ¿Cierto? ¿Por qué es R al cuadrado? Porque el X 0 Y el Y es 0 Están ¿Dónde? En la circunferencia Si están en la circunferencia Satisfacen su ecuación Si se desfacen la ecuación Entonces esto me da R al cuadrado Entonces hemos obtenido La fórmula ¿Cierto? Esta fórmula de acá ¿Ok? Entonces a partir de ahora Vamos a usar esa fórmula ¿Cierto? A partir de ahora Vamos a utilizar esa fórmula ¿Ok? La importancia Aquí el único dato importante Que se usó para encontrar La ecuación de la recta tangente Es que El radio Llega de forma ortogonal A la tangente Y el resto Ha sido Simple aritmética ¿Cierto? Bueno ya para acabar Antes de salir de abrir Vamos a hacer este ejercicio ¿Ok? Por ejemplo Aquí nos dicen Allá la ecuación De la recta tangente A la circunferencia X cuadrado Más Y cuadrado Igual a 25 En el punto Menos 4,3 ¿Cierto? Podemos ir de frente Usar la La fórmula ¿Cierto? Acá El centro es 0,0 Entonces no hay problema ¿Cierto? La ecuación de la recta tangente ¿Quién es? X ¿Cierto? Sería X Claro Si tú Si tú haces acá Digamos Si H Es igual a 0 Y K Es igual a 0 Entonces me quedaría X0 por X ¿Cierto? Más Y0 por Y Igual a qué? A R al cuadrado Entonces esa es la La ecuación de la recta tangente ¿Cierto? La recta tangente En ese caso Cuando es 0,0 Me quedaría X0 por X Más Y0 por Y Igual a R al cuadrado ¿Pero quién es X0? El punto En la ordenada O la Perdón En la abscisa Donde es el punto de la agencia ¿Quién es? X0 es igual a menos 4 Y0 igual a 3 ¿Cierto? Entonces aquí Simplemente hago Menos 4 por X Más 3 Por Y Igual a R al cuadrado Que en este caso es 5 al cuadrado ¿No? 25 Muy bien Y esta sería la ecuación De mi recta tangente ¿Se acabó? ¿Ven? Que no es complicado Una vez saliendo la fórmula Claro Como digo Si no supiera la fórmula Tendrías que haber hecho Todo esto de acá ¿No? Pero Como nosotros ya Pudimos demostrarlo Podemos usarlo Con tranquilidad Y finalmente Ya para salir Tenemos Encontrar la ecuación En el punto 2,5 Que es lo mismo también ¿No? Pero en este caso Ya no ¿Cierto? Entonces en este caso La recta tangente Me queda Como aquí tengo Que sería X0 menos 4 Por X menos 4 ¿Cierto? Más Y0 Menos 3 ¿Por qué? Por Y menos 3 ¿Cierto? Igual a 8 Esa es la ecuación De la recta tangente Lo único que tienen que hacer aquí Es reemplazar el X0 Y el Y0 ¿Quién es el X0? Este de acá ¿Quién es el Y0? ¿Cierto? El Y0 es este de acá Muy bien ¿Qué hago? Ajá X0 Es 2 Menos 4 Por X menos 4 ¿Cierto? Más Y es 0 ¿Qué es el Y0? 5 5 menos 3 ¿Cierto? Por Y menos 3 Igual a 8 ¿Cierto? Finalmente esto me queda Menos 2 X menos 4 ¿Cierto? Más 2 por Y menos 3 Igual a 8 ¿Saco? ¿Mita? Sí Me queda menos X más 4 Más Y menos 3 Igual a 4 ¿Cierto? Igual a 4 Finalmente esto me queda Y menos X Igual a Aquí me queda 1 Pasa al otro lado Con menos 1 3 Listo Esa sería la ecuación De la recta tangente ¿Ok? Entonces en conclusión Encontrar rectas tangentes ¿Cierto? Encontrar rectas tangentes ¿No? Lo único que se usó Bueno Para encontrar la recta tangente Hacemos uso de esta ecuación De acá ¿Cierto? Que es muy parecida A la ecuación De la De la De la circunferencia Claro Si tú desbloques Esto me quedaría X menos H Por X menos H ¿Cierto? Más Y menos K Por Y menos K ¿Cierto? Igual a R al cuadrado Lo único que tienes que hacer Esta es la ecuación De la circunferencia Lo único que tienes que hacer Es uno de los términos Reemplazarlo por el X0 Acá Y aquí Reemplazar el Y por el Y0 Y el resto me queda Exacto ¿No? Me queda Perfecto para la ecuación De la recta tangente ¿Ok? Muy bien Entonces ¿Pero qué se usó Para encontrar La ecuación de la recta tangente? Simplemente La propiedad De que el radio Llega de forma ortogonal A toda tangente ¿Cierto? A partir de eso Hemos concluido Esta ecuación de acá ¿Cierto? Y luego ¿No? Usamos libremente Esa fórmula Para encontrar La recta tangente ¿Ok? Bueno acá Tienen algunas conclusiones Para que ustedes lean Que es básicamente Lo que he estado diciendo A todo rato A todo rato En la presentación ¿Cierto? Muy bien No sé si existe alguna pregunta Antes de salir La recta tangente ¿Sí yo? Profe Este Había una fórmula Ahí La anterior Del ángulo O sea la primera Pero quiero que me la explique Si me puede Estirarlo Pero después Ah claro Esta de acá Sí No, no, no Mucho anterior Quise preguntárselo Para que me interrumpa La clase Ya Ya Esa es la circunferencia Me da y me explica Ya Muy bien Entonces regresamos ¿Qué pasa?